Me llamo Juan, estoy casado con Carmen, tenemos dos hijos y porque nos han pedido que te digamos por qué tienes que venir a las catequesis que se van a celebrar en Santo Blali y aunque esto de la cámara da un poco de pánico, pues lo primero que pensé es que, porque va a ser complicado que yo te diga que te tienes que venir dos días a la semana durante un mes, a las nueve de la noche, a una iglesia, a que unos cuantos locos, porque están locos perdidos, que te digan que Dios existe y que además te está esperando con los brazos abiertos, pero te lo tengo que decir porque sería un desgraciado si no lo hiciera, porque yo tengo una experiencia maravillosa de esto, aquí aunque nuestras vidas parecían, hay una frase que me gusta mucho de El Principito, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros teníamos una vida aparentemente fácil, sencilla, normal, yo tengo trabajo, un buen trabajo, Carmen es funcionaria, nuestros hijos son guapísimos, no tenemos ninguna enfermedad ni la hemos tenido en todo este tiempo, y aparentemente podía ser algo que quieres de la vida. Pero esa parte que no se veía de nuestra vida era una mierda. Era una mierda porque mi mujer, que aquí está, aunque no tiene ningún rasgo oriental, hablaba en chino y muy rápido, y yo hablaba en una especie de dialecto entre el Swahili y la estrella de Levante, y mis hijos se llevan camino de la independencia con 5 y 10 años. Y todo eso ha cambiado en mi vida, todo, absolutamente todo, mi matrimonio es un matrimonio nuevo, y es un matrimonio nuevo porque hablamos en cristiano. Y a mí me gustaría que tú, que vosotros también tuvierais esta experiencia, esta experiencia de que hay una esperanza y de que se puede vivir de otra manera. Bueno, pues yo soy Carmen, estoy asada con Juan, y yo te quería invitar a estas catequesis porque yo sé que andamos agobiados, andamos cansados con nuestros problemas, nuestro trabajo, la casa, los hijos, los novios, todos los problemas. Y yo he invitado algunas veces a algún compañero, y me suelen decir lo mismo, que no tienen tiempo, ¿no?, que no tengo tiempo para eso. Pero sí que es verdad, y lo sabemos que para las cosas que nos importan, sí tenemos tiempo, sí sacamos tiempo. Lo que pasa es que creemos que Dios no importa en nuestra vida, que Dios está ahí en el cielo y que no se implica en nuestra vida. Y que bueno, que ya cuando nos muramos ya lo veremos, o como mucho, pues cuando estamos mal, le pedimos que nos ayude, ¿no? Y yo en este tiempo en la iglesia, en las catequesis, he descubierto que Dios sí que está en tu vida, que actúa en ella, que mi vida y la tuya está escrita en la Biblia, que es verdad, que es que todo lo que te pasa, que te ha pasado antes, que te pasa ahora, es querido o permitido por Dios. Entonces, te quiero invitar porque a mí, a mí me ha ayudado porque yo ahora tengo un soporte, un apoyo, sé que no estoy sola. A mí la palabra de Dios, sé que ahí está la verdad, que me salvo. Y lo sé porque, como ha dicho Juan, mi matrimonio ha cambiado, lo ha salvado. Porque aparentemente es verdad que nosotros no teníamos muchas peleas y funcionábamos bien, podríamos tener una vida juntos. Pero sí que había ahí una serie de heridas, de dificultades que íbamos tapando con parches. Y que aquí en la iglesia, pues, no se tapan con parches. O sea, Dios ha hecho un matrimonio nuevo. Yo veo que ahora a mi marido me puedo querer. Y yo soy una persona difícil, complicada. Yo veo ahora que mi marido no me soporta, que me quiera, que nos podemos querer, que nos podemos disfrutar de nuestro matrimonio. Y con mis hijos, pues eso es una pasada. Yo con mi madre, a quien tenga hijos, pues es el mayor regalo que les puedes hacer. Porque mis hijos aquí en la iglesia es una maravilla, ver cómo los ha acogido la iglesia, cómo los quieren, cómo les están dando una palabra en la que ellos van a poder distinguir ahí en el mundo en el que están, van a poder saber dónde está el bien y dónde está el mal, dónde hay un engaño y dónde hay una verdad. Y por eso, pues, te invito a que vayas, que te dejes tus problemas, que vayas a la catequesis y te sientes y esperes a ver lo que te quiere decir Dios. Porque lo que vas a oír allí no lo has oído nunca. Te van a dar una noticia totalmente nueva que tú nunca, 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 nunca.